Ven a los martes y miércoles del campo de Comercial Mexicana, Mega, Soriana, Iber y Super. Y disfruta de frutas y verduras tan frescas como si las acabaras de cosechar. Como la naranja valencia que está a 4.80 el kilo. Y el chile poblano y la manzana royal gala a solo 19.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Comercial Mexicana, Mega, Soriana, Iber y Super. ¡Gracias!